Yo no sé si tú, no sé si yo Seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer Vamos a sentir la misma sed Yo no sé pensar y suponer No preguntes cosas que no sé Yo no sé No sé dónde vamos a parar Eso ya la piel nos lo dirá ¿Para qué curar y prometer? Hoy no está en nuestro poder Yo no sé lo que es eterno No me pidas algo que es eterno Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si será para mí Si lleguemos abajo Yo no sé mañana Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si será para mí Si lleguemos a mano Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? ¿Quién va a estar aquí? Esta vida es igual que un libro Cada página es un día vivido No tratemos de correr la creciada Esta noche estamos vivos Solo este momento es realidad Yo no sé mañana Yo no sé mañana Yo no sé mañana Yo no sé mañana Yo no sé, yo no sé mañana Yo no sé, yo no sé, mañana Yo no sé, yo no sé, mañana Yo no sé, yo no sé, mañana Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si será para mí Si lleguemos a amarnos o diarnos Yo no sé mañana, yo no sé mañana